Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy, sábado, grabo de cara al domingo y no voy a hablar de precios, no voy a hablar de noticias, no voy a hablar de cosas muy de actualidad, más que nada porque no sé qué va a pasar en las próximas 20, 22 horas. Así que vamos con la parte más interesante de las cripto desde mi punto de vista, que es el mercado de préstamos. Personalmente hay algo que me parece fascinante en este mundo cripto y es la capacidad de ahorrar con activos finitos y gastar con activos que sepamos que van a ser inflacionarios. Véase las monedas fiat, incluso me atrevería a decir que activos como el oro o como la plata, incluso materias primas perecederas como puedan ser los productos que se utilizan para alimentar al ganado, que entran en la categoría de perecederos. Por eso, entre otras cosas, existen contratos de futuros, por eso existen contratos un poquito más complejos. En esta ocasión nos vamos a centrar en algo sencillo, pero a la vez complejo a nivel de trastienda. Esto es, usar una Thermomix puede ser muy complejo, puede ser muy difícil, pero no es lo mismo que la uses tú directamente a que lo use en este caso Binance. ¿Binance qué va a hacer con nuestros XRP? Ahora lo vamos a ver. Pero antes, no quiero seguir hablando sin advertir de que todo lo que diga es información y no constituye ninguna recomendación de compra, de venta o de acción. Simplemente estoy explicando cómo se utiliza el protocolo de HART. Pues me voy a centrar más en HART, ¿vale? También dentro de la red de CABA, pero me voy a centrar un poquito más en HART y debéis hacer vuestra propia investigación. Empezad probando con poco dinero, no metáis mucho dinero, no metáis todos vuestros XRP o vuestros Bitcoin al principio, ¿vale? Así que vamos, vamos para allá. Lo primero, tenéis que ir a la dirección que voy a dejar en la descripción, ¿vale? Y una vez estáis en el Binance Bridge, seleccionáis el activo que queráis, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí seleccionado XRP, pero podría seleccionar Bitcoin, por ejemplo. Puedo poner BTC, ¿vale? Y me llevaría a lo mismo que vemos aquí. En este caso, tengo XRP Network porque sé que muchos queréis utilizar XRP para obtener rendimientos elevados. Así que vamos a ello. Si seleccionamos XRP después, para usar CABA, tenemos que usar BEP2. Si queréis hacer Farmeo en Spartan, en Autofarm, en PancakeSwap, en todos estos hace falta Binance Smart Chain, ¿vale? Pero para CABA, grabáoslo a fuego. Tomad nota, por favor. Binance Chain, no Smart Chain. Si le dais a la Smart Chain, no os va a dar vuestros XRP en la red de Binance Chain y, por lo tanto, no vais a ser capaces de obtener rendimientos por vuestros XRP según el método que os voy a explicar. Vamos a poner, por ejemplo, 100XRP, conectamos la wallet y aquí, ya veis, necesitáis o Binance Chain o Metamask. Y simplemente voy a seleccionar Binance Chain porque es más sencillo para este caso, ¿vale? Tengo seleccionada la Binance Chain, ¿vale? Y, bueno, tendría que hacer un cambio, ¿vale? Tendría que poner Binance Chain. Y desde mi extensión, como veis, voy a cambiar, en vez de Binance Smart Chain, voy a poner Binance Chain, ¿vale? Binance Chain. Importante poner Binance Chain y podéis poner o vuestro Ledger o el que viene con la extensión. Personalmente, prefiero el Ledger, pero, bueno, si lo queréis hacer con la extensión, adelante. Es menos seguro, ¿vale? Importante que quede claro, pero, bueno, simplemente es una forma de hacerlo. Yo no recomendaría hacerlo sin Ledger. Ya sabéis que en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, arriba lo tenéis, está la parte 2. En la parte 1 hablaba sobre la importancia de tener un Ledger. Ledger. Así que nos iríamos a Hardware Wallet, con E, ¿vale? Y nos conectaríamos con nuestro Ledger o con nuestro Trezor. Personalmente, ya sabéis que prefiero Ledger. Una vez lo tenemos seleccionado, nos vamos a ir a conectar, ¿vale? Nos vamos a conectar con la Binance Chain, ¿vale? Nos vamos a conectar con la Binance Chain y, sobre todo, tenemos que conectarnos para obtener nuestros XRP en esta red, ¿vale? Entonces, tenemos que seleccionar Binance Chain, ¿vale? Y refrescar porque necesitamos conectarnos no a la Smart Chain que tenía yo seleccionada, sino a la Binance Chain. Así que vamos a volver a seleccionar todo. Esto a veces se queda pillado, ¿vale? En cuanto a interfaz de usuario, así que paciencia. Si veis que no lo conseguís de una sentada, hacerlo en una segunda sentada. Paciencia, porque a veces esa conexión no se hace a la primera. Como veis, ahora sí que puedo conectarme a la Binance Chain. Se pondría, por ejemplo, 100 y os adelanto que no lo voy a hacer. Simplemente es para demostraros lo que habría que plantear, ¿vale? Es importante que el mínimo sea 2,52 XRP y el máximo 20,800 XRP, ¿vale? No podéis mandar ni menos ni más. Yo he puesto 100, que está dentro de este intervalo, así que vamos a darle a Next. Y, muy importante, si lo hicierais desde Binance.com, nos dice que no lo recomienda porque lo podemos hacer directamente a través de la red BEP2. Podemos retirar XRP desde la red BEP2, así que no nos lo recomienda. Si hacemos el envío desde un exchange centralizado, tampoco nos lo recomienda. Y si lo hiciéramos desde un smart contract, cosa que sería una mezcla, ¿vale? Entre exchange descentralizado y una solución, digo, una mezcla entre exchange centralizado y una solución descentralizada, ¿vale? No nos lo recomienda tampoco que podría haber algún tipo de problema. Así que vamos a ir directos a voy a mandarlo desde mi propia wallet. La opción 4. Podéis poner el traductor si queréis. Le damos al siguiente y confirmamos, ¿vale? No le voy a dar a confirmar porque simplemente tendría que enviarlo a la dirección que me van a dar y no hace falta, ¿vale? Le daríais a confirmar, os va a salir una dirección de XRP, ¿vale? Que es la de Binance y lo tendréis que mandar a esa dirección. No lo voy a hacer, insisto, porque creo que o ya sabéis hacerlo o simplemente si habéis llegado a este paso le dais a confirmar y os va a salir una dirección. Bueno, voy a hacerlo por un tema muy concreto y es el siguiente. Este tag, ¿vale? Este tag lo tenéis que poner. Si no lo ponéis, tenéis un problema. Y si pasa el tiempo, el problema es que perdéis los fondos, ¿vale? Y si pasa este tiempo, ¿qué va a pasar? Porque no lo voy a enviar. Este query, esta solicitud, no se satisface, así que se pierde. Esta solicitud, simplemente no cuesta nada. Y si se os pasa una hora, dos horas, pues no pasa nada, ¿vale? Simplemente hacéis otra y listo. Ahora, una vez tenemos nuestros XRP en la Binance Chain, nos vamos a ir a Kaba y en Kaba vamos a tener directamente los balances, ¿vale? En balances vamos a poner XRPB, ¿vale? Vamos a darle a Load and Load. No sé a cuánto va a estar XRP en el momento que veas este vídeo, así que en este caso sí que es importante recordar que no hay un precio de liquidación. Si lo hacéis en Kaba, hay un precio de liquidación, así que si le dais a Kaba, Save Max, por favor, no le deis a cantidades superiores, ¿vale? Le daríamos a Max, ¿vale? Para cargar todo en la red de Kaba, ¿veis? Kaba, red de Kaba. Y si le diera a Unload, lo traería de la red de Kaba a la red BNB, a la red de Binance Chain, importante, ¿vale? Vamos a movernos entre la Binance Chain y la Kaba Chain, ¿vale? Ambas en el ecosistema de Cosmos. Dicho esto, luego nos iríamos a Hard, que ya habéis visto que es más fácil acceder a Hard desde esta interfaz, ¿vale? Y simplemente le daríamos a Supply. La ventaja que tiene el usar directamente Hard y no usar Kaba es que simplemente le daríamos a 0, ¿vale? 0 Kaba, le daríamos a Max Amount y no nos tendríamos que preocupar por el precio de liquidación, ¿vale? Aquí no le deis a nada, pero sí darle a 0, porque si no os cobran y si no tenéis Kaba, no lo podéis hacer, ¿vale? Así que muy importante tenerlo en mente. Y le daríamos nada a Supply y habría que confirmar en el Ledger, ¿vale? Os va a llegar una transacción al Ledger, pero solo os va a llegar una, así que más fácil. Si lo estáis haciendo desde la Trust Wallet, sería darle a confirmar desde la Trust Wallet, ¿vale? También se puede hacer la misma operación con Bitcoin, con BUSD, con BNB, con Hard y con Kaba, ¿vale? Se puede hacer la misma jugada y para mi gusto está bastante, bastante bien, ¿vale? Son rendimientos muy elevados porque están empezando, probablemente vaya cayendo el rendimiento y se me está haciendo de noche, así que no me enrollo más. Quiero que sea un vídeo breve, que entendáis la importancia de que este numerito de aquí abajo no sea tan importante para vosotros. Y por último, vamos a reclamar las recompensas, ¿vale? Tenéis dos opciones. Podéis darle a reclamar por un mes, ¿vale? No vais a poder sacarlo hasta que pase un mes o 12 meses. Deciros que no hay que dar más pasos si le dais a un mes o a 12 meses porque no estáis en Kaba. En Kaba hay una parte un poquito más compleja. Así que todo esto, como bien comprenderéis, no lo voy a tratar, no me quiero enrollar más. Así que debajo tenéis el link para entrar en Patreon porque allí voy a empezar a hacer vídeos donde voy a explicar todo esto. De hecho, ahora justo después voy a empezar a explicarlo para Patreon Mentorship, ¿vale? Tendréis que ir a la opción de Mentorship Directos y también deciros que podéis participar en la lista de espera para el curso de DeFi, ¿vale? Para el curso en el que voy a explicar estrategias más avanzadas, principalmente cómo usar Kaba porque, como veis, hay precios de liquidación, lo de reclamar tiene una segunda derivada que ir a un protocolo, etc. Así que, bueno, dicho esto, no quiero dar más detalles porque tampoco quiero que se convierta en un vídeo muy técnico ni muy complejo. Así que aquí tenéis toda la información. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!